Amigos, bienvenidos al triángulo de las bebidas. En este video les contaremos de 4 opciones de sustitutos de crema para café. Acompáñanos a conocerlas y a descubrir cuál nos da el mejor sabor. Para todos aquellos que quieren dar un sabor y textura diferente a sus cafés solubles, existe la posibilidad de agregar sustitutos de crema. Ya sea de forma líquida o en polvo, existe una gran variedad de estos productos en el mercado. Es importante señalar que la mayoría de los sustitutos tienen como principales ingredientes sólidos de jarabe de maíz, aceite vegetal hidrogenado, caseinato de sodio y aditivos. Todo esto en diferentes proporciones y es por ello que vale la pena echar un ojo a sus etiquetas, pues si los consumes porque eres intolerante a la lactosa o no quieres consumir leche, son una buena opción. La manera en que cada persona prepara su café corresponde a un ritual muy personal en el que cada uno experimenta con cantidades, texturas y sabores para finalmente degustar una bebida que es su acompañante en el día a día. Vayamos a probarlos. Vamos a comenzar con nuestro sustituto de crema en polvo de la marca Lautrec. Yo la conseguí en tiendas 3B por un aproximado de $80 pesos. Lautrec es una marca que conozco desde hace algún tiempo y es por ello que considero el agregar dos cucharaditas para una taza. Aporta cremosidad al café, lo hace denso, sin embargo deja una sensación un tanto grasosita que podría no ser tan agradable. Aún así también hace que el café sea menos amargo y me da la impresión de haberle añadido un poco de dulce. Nuestra siguiente opción es Carnation, es un clásico de los carritos cafeteros en Zona Godín. Vamos a agregar un chorrito a nuestro café. Mi primera impresión es acerca del color y la verdad es que es un color bellísimo, parece hasta atole de cajeta. Probémoslo. Es deliciosa, sabe muchísimo a leche, es muy cremoso como lo sería al agregar un producto lácteo tradicional y no por nada, como ya dije, es un clásico de los carritos cafeteros que distribuyen café a lo largo de todos los puntos de tránsito y trabajo en la Ciudad de México. Pasemos a nuestro tercer sustituto y es que la verdad tengo altas expectativas por el simple hecho de que es una crema a base de almendra. ¿Provecho? Coffee Mate es mucho más dulce, te deja sentir ese sabor a las almendras y pudiera ser una desventaja, ya que como aditivo aporta un sabor extra o diferente al café que originalmente se preparó. Este sabor de las almendras es muy pronunciado y tal vez pueda no gustarle a todos, en cuanto a la densidad sí hace que el café se sienta mucho más cremoso y eso me gustó muchísimo. Y ahora sí, pasemos con un clásico de las cafeterías, las cremas Lincoln, las cuales vienen en presentación individual. Esto es al gusto, pero a mí me gusta ponerle dos. Probémoslo. La textura es muy acuosa, casi no aporta densidad al café, no le da esa sensación cremosa aun cuando agregué dos cápsulas. Me parece que baja demasiado la acidez del café, es decir, que apaga su sabor y reitero, lo hace como más aguado o acuoso. Pasemos a las conclusiones sobre nuestros cuatro sustitutos para café. Conclusión número uno, en cuanto a Loutrek. Me parece que Loutrek tiene una relación bastante buena en cuanto a su cantidad y precio y por ello lo considero ideal si ustedes consumen una gran cantidad de café o buscan compartir en un momento en particular. Carnation es uno de los clásicos por su densidad, sabor y precio, es decir, que con ella se va a la segura. Es una buena crema y eso lo refleja en su calidad en taza. La propuesta de Coffee Mate se adapta al mercado moderno y nos ofrece esta nueva opción a base de almendra, lo cual es muy recomendable para todos aquellos que son intolerantes a la lactosa o prefieren otras opciones. En cuanto a Lincoln, es la marca preferida dentro de la industria restaurantera y en el hogar su presentación se vuelve bastante práctica. Y si bien pudiéramos criticar al plástico como desperdicio y generador de basura, la verdad es que también permite que no se nos eche a perder tan rápido como si abriéramos un bote o una lata de mayor cantidad. Teníamos pensado otorgar una calificación, pero finalmente concluimos en que cada una de estas presentaciones se adapta a cierto público y a ciertas situaciones, por lo que se podría decir que la mejor opción es aquella que se adapte al gusto, bolsillo y necesidades de cada uno de ustedes. Hemos elegido estas cuatro presentaciones al azar, pero si tú tienes una que sea tu favorita y que quieres que la reseñemos, déjalo en los comentarios ya que tenemos pensado hacer una segunda parte para este tema. Amigos, si este video les gustó no olviden dejar su like y suscribirse. Yo les dejo un abrazo y nos vemos en la próxima.